La vez me cuesta más, sal y en la cama Mi cama se funde con mi piel, mi pecho se funde con mi amor Mi cama se funde con mi piel, mi pecho 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 se Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.